Sabemos que Hollywood es considerada la meca del cine. Allí se producen al año cientos de películas, mientras que en países como Colombia apenas se hacen 100 películas en 10 años. Lo cierto es que aunque sea la meca, Hollywood se ve afectada por una aparente crisis que desde hace unos años se rumora en la industria cinematográfica. Algunas cifras muestran que la industria de videojuegos es hoy en día más rentable que la del cine. Gracias a la implementación y diseños de novedoso software e implementación de nuevas plataformas para esta industria, cada día son más las empresas que le apuntan al desarrollo de películas con alta tecnología. Lo que indica que estamos sin duda en la era de la tecnología digital que se está aplicando al cine en películas no sólo consideradas como de entretenimiento. Sino el films, como los de Kieslowski y su famosa trilogía Tres Colores, Azul, Blanco, Rojo, con la utilización de técnicas de realidad virtual, así como el almacenamiento de películas en soportes o memorias ópticas del tipo LaserDisc. ¡Wey! ¡Hello! ¿Cómo vamos? ¡Feliz noche para todos! ¿Vienes con un nuevo look? Oye, gracias por darte cuenta. Me gusta, me gusta. Gracias papi. Hola, yo con bigote. Te lo presto cuando quieras. Ok. Bienvenidos aldeanos, ¿cómo están? Feliz noche. Aldea TIC está al aire en Canal 3, este espacio del Ministerio TIC, el Ministerio de las Tecnologías, la información y las comunicaciones y obviamente el Canal 3. Así es, mi querido Uribe, arroba Uribe DJ, arroba Isaac Mosquera, somos nosotros, y arroba Canal 13 para que nos escriban con el hashtag Aldea TIC. Hoy vamos a hablar de un tema que a este personaje le encanta. Lo mío. Y es cómo las TIC han beneficiado el mundo del cine. Para muchos, una maravilla. Para otros dicen, eso no sirve en el cine. Vamos a ver qué piensa todo el mundo y tendremos obviamente un experto en el tema. Así que bienvenidos Aldea TIC, que arranca en... Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Fuímonos! ¡Aldea TIC! Altea TIC Y como ya es costumbre, arrancamos con música aquí en Aldea TIC. Santiago Mutis, nuestro DJ invitado. Santiago, ¿cómo vas? Un abrazo. Muy bien. Un abrazo, un aplauso. Bueno, un abrazo también, no importa. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, súper. Bienvenido. Nos va a poner buena música hoy, ¿no? Sí, algo de lo que normalmente toco los martes, que hoy estoy de descanso. Ah, es que toca por días. Sí, yo los martes trabajo en un sitio que es para extranjeros, entonces me dedico a tocar como funk, break, house. ¡Opa! De todo mi gusto. Y la invitación está abierta para todos ustedes con el tema del día de hoy para que nos escriban a través de Twitter en arroba canal 13 y usen nuestro hashtag Aldea TIC. Y también tenemos un hashtag que es numeral noche 13, porque ya estos, ya, quedan tres días. Esto está encima ya. Viernes 13, noche 13. Y ustedes no se la pueden perder, así que escríbanos, arroba canal 13. Bien, entremos en materia hablando del mundo del cine y las TIC. Y es que han beneficiado mucho, sobre todo, al cine independiente, porque le han dado, digamos que, otras maneras de difusión. Y algo está pasando en Bogotá, un evento muy importante que de hecho se acaba mañana y se llama el Bogo Short. Muy bueno está, además. Tremendo. Así que vean esta nota para que se enteren de absolutamente todo. Esta es la onceava versión de Bogotá Shorts. Han sido muchos años mostrando muchos cortos. Es una fortuna realmente poder tener al mundo reunido en Bogotá hoy. Entonces nos llegaron como tres mil cortos, algo así, tal vez más. Yo estuve, tal vez, alrededor de tres meses seleccionando los cortos que están ahí en la selección de ficción. Tenemos una plataforma increíble, súper tecnológica, que Clermont Ferrán ayuda a montar. Y es una plataforma donde tú logueas con tu nombre de usuario de seleccionador y entras y de repente ves que tienes el mundo a tus pies, como el mundo de cortometraje. Entonces le íbamos poniendo tags como hashtags, de cierta manera, dentro de la selección que hacíamos y pues es algo como súper novedoso. En general, para el cine colombiano, lo que está pasando, o sea, digamos, no podría ser el mejor momento desde un lado tecnológico. Hace 15 años yo creo que nadie se pudo imaginar editar una película desde un portátil, desde un disco duro externo así de chiquito y poder hacer que salga en una pantalla grande a nivel nacional. Las tecnologías están ahí para tomar provecho, simplemente hay como que informarse bien y usarlas. Entonces, como que yo soy como un testigo de eso, lo hago todo el tiempo y las uso absolutamente todos los días, todo lo que se pueda. Y todo el tiempo estoy leyendo de las cosas nuevas que están pasando en internet, porque todo ayuda y todo se está volviendo más simple. Lo único que importa es tener una buena idea. Buenísimo este tema de Bogoshort y es que las TIC han ayudado a que, por ejemplo, las películas de ficción sean mucho más creíbles, al igual que los personajes de estas películas. ¿Tienes algún personaje de ficción favorito? Uy, me coge fuera de base, pero ya le digo. Bueno, piénsalo y me cuentas ahora. Terminator me gusta. Terminator. Sí, eso me gusta. Ah, bueno, sí. Eso me gusta. Eso es bueno. Vamos a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Su nombre es Jimmy Martínez. Un abrazo para él. Oye, estoy abrazando a todo el mundo. Es un aplauso. Estoy abrazando. Pero claro. Es su Navidad. En Navidad se abraza a la gente. Total. Abrazarse. Bueno, voy a presentarlo como es. Propia. O sea, él es Jimmy Martínez, director general y de tecnología en Nazca Digital. Empresa que tiene más de siete premios internacionales. Como mejor centro de entrenamiento de animación 3D. También de innovación tecnológica y conocedor de la industria internacional de la animación. Así como de efectos especiales y del mercado del cine latinoamericano. Mejor dicho, más títulos para dónde, pues. Impresionante. Tienen mejor dicho, más puestos que un minuto. Es tremendo. Bueno, las TIC, ¿cómo se involucran con el cine hoy en día? ¿Cómo se entran en las TIC? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bienvenido. Y feliz también de contarles un poco cómo todo este cuento de las TIC está metido. Y ahorita es casi que la base, después de tener una idea de cómo podemos crear una película. Y a través de internet también tener muchos medios sobre los cuales podemos crear y desarrollar películas. No solamente, digamos, con tecnología muy profesional, sino también con tecnología que ahora es más barata y está en la casa. Ah, eso es lo barato, es importante, ¿no? Hay varias cosas muy interesantes dentro de esta tecnología. Y hablando de cosas baratas, por ejemplo, las redes sociales, que él las tiene absolutamente gratis. Hay, digamos, movimientos que a través de las redes sociales pueden generar cine. Como por ejemplo, les quiero recomendar arroba festival 140, que es de cortos, precisamente de ideas que salen de Twitter. Así que tienen que estar ustedes, si les gusta esta idea, muy pendientes porque en febrero arranca de nuevo la convocatoria. Y ahí le pregunto yo a Jimmy, digamos, ¿cómo incentivar más para que la gente a través de las TIC y a través de las redes sociales pueda involucrarse más en el cine? Porque mucha gente lo siente como ajeno. Como que el cine es algo que hacen otros y no uno. Sí, pues mira, básicamente ahorita tú puedes utilizar diferentes tipos de tecnologías para crear tus propias producciones. Por ejemplo, el software de animación 3D, ¿cierto? O el software de animación 2D con el que se hacen las grandes producciones. Ahora también está aquí, ya, digamos, lo tienes gratis, lo puedes descargar de una página. Y este a su vez automáticamente puede estar conectado directamente a tus redes sociales. Es decir, tú vas creando un producto y puedes testearlo en Facebook. Eso es genial. Puedes que la gente opine. E incluso también puedes hacer que la gente pueda aportar con dinero si le interesa apoyar el producto y si le gusta tu idea. Entonces, hay cosas muy interesantes, no solamente para presentar a nivel mundial las cosas que estás haciendo, sino que también puedes captar recursos para poder apoyarte en tu producción. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Genial. El otro día me dijeron que había una página que se llama Kickstarter. Y ahí pone un video con su producto y la gente le empieza a mandar plata. Para que lo apoyen y todo el rollo. Exacto. Y le dan a usted un tiempo límite, usted pone, como que describe su proyecto y la gente que le gusta le empieza a donar de un dólar, dos dólares, pues lo que necesite. Si el proyecto es bueno, tú sí. Exacto. Y usted llega al límite y puede incluso pasar el tope de lo que necesita. Vea, pues, el tema del 3D, ¿cómo va aquí en Colombia? Regular tres cuartos, bien, gracias. Mira que hay ahorita un boom muy interesante. Digamos, el gobierno de hace algún tiempo ha estado apoyando de una manera decidida todo este cuento de la animación 3D, creando convocatorias, generando apoyos, instalando, por ejemplo, Vivelabs, donde ahorita van a haber 17 Vivelabs en todo el país, que son como sitios de emprendimiento donde te dan toda la tecnología, te ponen toda la tecnología y tú puedes arrancar desde ahí a crear tus producciones y entrenarte también. Bien, entonces ahí, ahorita un interés muy fuerte porque esto se convierta en una industria de talla mundial porque los productos que haces son exportables también. Tremendo. Todo el mundo a hacer cine, entonces. Todo el mundo. Ahora es más fácil. Con el celular, con la tableta, con el sea. Con el celular, con toda la tecnología que tengan. Por eso hoy en Lo Más Viral hemos decidido tener esas películas que consideramos que en este año fueron las más importantes, las más taquilleras. Así que este es el número 3 en Lo Más Viral. Yeah. Oh, sí. Lo Más Viral. El tercer puesto es para Man of Steel o El Hombre de Acero, o mejor dicho, Superman. Una película que recaudó más o menos 657 millones de dólares a nivel mundial. Fue tal el éxito de esta película que el público pidió que fuera reestrenada en las salas de cine de Estados Unidos. ¿Puedo decir además que Superman es un absoluto y completo bombón? Sí, pues no, es que esta película fue hecha para ustedes. Dios mío. Qué cosa tan bárbara. Uno salía del teatro y eso no era sino babas por todas partes. Madre mía, qué cosa. En fin, continuemos con el tema antes de que yo me desvíe a hablar y a regarme aquí de Superman. Y más bien le quiero preguntar a Jimmy acerca de los, digamos, los detractores de las tics en el cine y la gente que lo apoya. Sobre todo los detractores de los que, digamos, que aman el cine tradicional. Entonces dicen como, no, debería ser así, debe hacerse de la manera tradicional. No, Superman debería ser cinearte. Exacto. Y he dicho que decirle a esos detractores de, ¿pa' dónde va el cine como evolucionando la industria? Yo pienso que esto es ya un tren que no tiene reversa, pues, definitivamente sí hay una parte muy importante que es la que tenemos que escuchar, que es el trabajo que tenemos que hacer con las ideas que hay, la manera como se estructura el proyecto, la manera como podemos armar y contar una historia, esa esencia de permanecer. No importa si lo hacemos de forma tradicional o lo hacemos apoyado en las tics. Precisamente esta forma de hacer las cosas debe tener como un buen medio, ¿cierto? Pero definitivamente la tecnología lo que hace es facilitarte todas las cosas. Precisamente ahorita que estamos hablando de Superman, ¿cierto? Los efectos visuales es lo que ha existido desde los comienzos del cine, así que definitivamente todos los trucos que se utilizan simplemente ahora lo hacemos de manera digital y eso es lo que se llaman efectos visuales y ahí es donde está, digamos, el poder de poder contar una historia que antes con otros medios era mucho más complicado. Siempre cuando hay una buena historia. Hoy en día, película que no tenga efectos especiales. Y a él le parece como rara, ¿no? Sí, sí, hasta para la película de la abuelita con el nieto hay efectos especiales. Ya me voy con el puesto número dos de... Lo más viral. Lo más viral.